Se me gusta cuando duerme, y yo no sé qué comienza, porque no sé si volverá, cuando la segunda es que ya no regrese. Aunque no se vea un chavarrita, yo creeré, que los pasos me has perdido. Y aunque me den de balazo, no perezo, no perezo, no perezo, no perezo, no perezo, me gustó. Y así hizo Chevi. Estabamos acá. Esto está maritana de viejo. Te llamo Pichetarito para que se reviente viejo. Te voy. ¡Está listo! ¡Vámonos a los jueves! ¡Chaco Díaz, no te vayas a dejar, Chaco! ¡No te vayas a dejar! ¡Los dos compañeros ya se pusieron las muestras en seis! ¡Franchi y tu hermanos, dámonos! ¡Y arriba las chulas de Achequiza, Jalisco! ¡Saludos a la gente de Cirismo! ¡A la gente de Contemano, Michoacán! ¡A la brasa de Palabuele! ¡Le mandamos cordiales saludos! ¡Hola, Brian! ¡A la brasa de Palabuele! ¡Alto! ¡A la brasa de Palabuele! ¡Hanla brasa! ¡Vámonos para adelante! ¡Vámonos! 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 acaban de regalar más salvado lo vamos a pasar su y se la sacó y si se puede a huevo que sí le echaron uno de su tamaño y se vio chingón pájaro méritito telejera sale otro aplauso monumental de moralidad porque la gente de jaripeo bravo no la chingona échele su aplauso si se vio bonito muchas felicidades principalmente para la gente se vio muy chingón hay dos recomendaciones que hacer muchachos aquí está el hombre más importante de jaripeo de lazo en los últimos tiempos nacido el neopla guanajuato el devorador de torneos en el jaripeo de lazo hoy por primera vez lo vamos a ver montar los destructores de memu campo y lo va a soltar tabarino sea que no hay trampa la cosa es legal derecha la flecha al pecho chavo no más por repetirlo pero te toca el doctor psiquiatra amigos chavo pase lo que pase en esta plaza tú has ganado muchos torneos la copa monumental la has ganado vamos a ver tus destrezas hoy en el jaripeo de reparo te va a tocar algo bien chingón el compa chui luisones perron chavo es un pinche estuche de monerías viejo acomodate viejo que dios te bendiga que hay van los chingazos los chingazos están duro chavo levanta el sombrero dedícaselas a todos en especial a chuig y zárraga ¡Y que venga el 90! ¡Vámonos! ¡Álex! ¡Se llama la barquita! ¡Ahí te va Chaco Díaz! ¡Acomar a este viejo peor! ¡Y como ni quiera le he dicho acá! ¡Esta va a estar de puro! ¡No te venís! ¡Aunque ya tengas marido! ¡Dice lo de Silipo! ¡Ahorita sale su rola! ¡Aquí viene el toro, mis amables amigos! ¡El castaño! ¡Dices el castaño! ¡Aquí está la medalla! ¡Qué nombre! ¡Los con psiquiatra! ¡El chincén está metiendo la madre! ¡Mueren Tagaño! ¡Aquí te lo presento! ¡Tagaño es con psiquiatra! ¡Anda de lado Chaco! ¡Más colado y más pegado! ¡Más colado! ¡Ya no sé! ¡Lo enredado! ¡Lo enredado! ¡Lo enredado! ¡Pelazo al perdido! ¡Está enredado Chaco! ¡Me lo dí un aplauso! ¡Lotra bruchingo! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Y el amigo Bebo es el primero que se miente poder! ¡Déanle un aplauso! ¡Ven Chico! ¡La jugada! ¡Condrisa buena! ¡Va bien amigos! ¡Pero esto no acaba! ¡Vamos para la dictadura! ¡Vamos para la jugada! ¡Vamos para la jugada! ¡Y se va! ¡Qué huevos trae viejo! ¡Ahora sigue el amarillo! ¡Que también se quiere subir un toro! ¡A ver si dan chance! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que huevos trae viejo! ¡Que huevos trae viejo! ¡Que huevos trae viejo! ¡Vamos para la jugada! ¡Que huevos trae viejo! ¿Qué hacemos, eh? Las que adulaciones Inga Sumay ¿Cuál quiere, mija? ¿Caminante? Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán